Álvaro de Luna, Beatriz Luengo o las exconcursantes de Operación Triunfo, Miriam Rodríguez y Julia Medina, se subirán al escenario mañana en el pincho de la feria. Cadena Dial presenta así su gira de verano al sol. La cultura en libertad, la cultura es aprendizaje, la música en definitiva nos hace ser más inteligentes y más libres. Este concierto se encuentra dentro de las actividades promovidas por la Junta de Comunidades por el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El Estatuto nos ha permitido elegir nuestro camino hacia donde queremos ir, lo que queremos ser. Un concierto con acento español apuestan por artistas jóvenes y relevantes del panorama nacional. Para ello, en la capital buscaban un lugar emblemático para esta actividad cultural. Buscamos un sitio muy emblemático de la ciudad, queríamos hacerlo en esa esplanada del pincho, con esa puerta de hierros a nuestra espalda, que miremos todas a esa puerta. Además, invitan a todos los ciudadanos a acudir al pincho de la feria, frente a la puerta de hierros a disfrutar de este espectáculo con entrada gratuita a las 10 de la noche. Gracias. 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 Gracias.